Música Pudimos entregarle a la ciudad un espacio donde pudiera poner en valor no solo su biodiversidad sino también los elementos culturales Salimos más conscientes de lo que es el tema del cambio climático y así podemos replicar esta experiencia a nuestras familias y a nuestras amistades Música Poner la mirada atrás y ver quiénes fueron los países que nos acompañaron en los momentos en los cuales empezamos a crecer es clave y Panamá para nosotros es uno de los países que ha dado impulso a que hoy el Banco de Desarrollo América Latina sea lo que es Música ¿Cómo logramos desarrollar el turismo conectándole a la naturaleza, la identidad cultural local y además que este elemento se convierta en un elemento de apoyo en la lucha contra el cambio climático? Desde CAF invitamos a que más personas e instituciones se unan a este apoyo al Parque Nacional Camino de Cruz Música Es un ejemplo de puesta en valor del patrimonio natural y del patrimonio cultural y un país que tiene un significado tan especial para el mundo y para la región de América Latina y Caribe Música Música Lo que queremos mostrar a las autoridades de la región es que se pueden replicar estas cosas en nuestros países lo importante es reconocer, visibilizar nuestra identidad latinoamericana El país puede seguir consolidándose con un nuevo materia de datos deficiencias energéticas, alimentos y múltiples actividades de hora llegada Estamos listos para brindar los incentivos y generar las condiciones para lograrlo Sigamos caminando juntos Caminando como nos enseñó al maestro Rubén Blades Parante y con fe Muchas gracias Música La transición energética es lograr conciliar los objetivos ambientales con los objetivos sociales y económicos Creo que el factor fundamental para el éxito fue esa integración pública-privada por el compromiso asumido por todas las partes para alcanzar esta transición La transición energética enfrenta alternativas de uso de recursos importantes y la región tiene que encontrar un buen balance entre financiar la transición energética y financiar las otras necesidades de desarrollo económico y de movilidad social Apostar ya hacia futuros, hacia una región verde y obviamente la CAF es un aliado estratégico y estos recursos van a ayudar para esos dos fines Recuperación post-pandemia, como así también apuntar hacia economías mucho más sostenibles Recuperación de las Damas эra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.